Bueno, seguimos en este recorrido de elecciones 2024, directamente desde la romana Agustín Santana para Nelson Javier el Cocodrilo. En esta ocasión nos encontramos en la escuela Mercedes Laura Aguiar, donde hay una gran cantidad de colegios electorales. La gente sigue viniendo a votar. Ya tenemos varias quejas. Hay quejas de que hay dos boletas de una, hay tres boletas, pero hay dos de una y otra. Otra queja es o no queja. Hay situaciones como la extensión. Vamos a ver por aquí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Carlos Gil. Carlos, he escuchado dos cosas en diferentes colegios que hemos visitado, que están dando supuestamente dos boletas del presidente y uno del senador. No están dándole al diputado. O sea, están dando tres, pero dos de una sola al candidato. Y la otra, estamos viendo como poca gente que está, habrá extensión en estas elecciones. Bueno, lo que se percibe es que hasta este momento hay una gran extensión en parte de la ciudadanía. ¿Tú has visitado, has dado una vuelta? Sí, he andado varios centros de votación de aquí de la Romana y lo que percibo es algo muy distinto a las otras elecciones, donde siempre en este plano hay una efervescencia. Bueno, podemos hablar del liceo, que siempre hay muchas. Y aquí, mira. Mira cómo está aquí. Muy lento, muy lento. Mira cómo está lento. Sí, y en los grandes centros también. Eso es preocupante, ¿cierto? Eso es preocupante, ¿cierto? Eso es preocupante, claro. Vamos a ver si ya en la tarde la gente se anima. Bueno, no es posible que por la alta temperatura que en este momento se está dando, que en la tarde la gente se anime y vaya a votar. Pero bueno, sí. Bueno, pero ya, gracias a ti. Seguimos. Vamos a ver aquí que dice nuestro hermano. Ejercita tu derecho ya. Bien, todo bien, tranquilo. ¿Cómo usted ve el funcionamiento? El funcionamiento está perfecto. Muy tranquilo. Muy tranquilo, lo que se quería. No esa cuestión de esa bulla y fue tu policía y de esas cuestiones. Eso es lo que se ha hecho bien. Exacto. ¿Qué auto opina de la Junta Central Electoral? Mira cómo está esto aquí. Mira, aquí no hay carpa, ese gente río. ¿Qué auto opina? No, todo bien. Yo fui ahora y voté. Tranquilo. Ni un lote de gente arriba de usted. No, ni nadie mandándome a decir que vota por culano, vota por el reto. Ya usted sabe por quién va a votar. No, pero eso seguro. Que bueno, el nombre es suyo. Tú sabes quién es, José. ¿Qué bueno? Música mundial. Música mundial. ¡Ey! Cuéntame, ¿cómo tuve la votación hasta el momento? Yo que estoy en todos los centros. Está extraordinaria. Mucho flujo de personas, hermano. ¿Y está tranquilo todo? Está todo tranquilo hasta ahora mismo, hermano. Qué bueno. ¿Tu nombre es? Hugo Valenzuela, hermano. Ok, gracias, Hugo. Qué bueno. Tenemos que felicitar el trabajo de la Junta Municipal Electoral. La Policía Municipal Electoral con una decencia haciendo su trabajo. Qué bueno. ¿Cómo se ve? Como en los tiempos de Malaguer que había que estar huyendo y tirando tiros y cosas. No, no, no. Eso se acabó. Ya la democracia es otra cosa. Así estamos. Esto es la escuela primaria Mercedes Laura Aguiar aquí en la ciudad de La Romana. Precisamente en cámara está Daniel Santana para todos ustedes. El cocodrilo. Seguimos en Santiago. Agustín Santana. ¡Continuamos!